A la vista del gráfico diario de Grifols podemos ver cómo a pesar del movimiento lateral de los últimos meses, este presenta ligeros mínimos y máximos crecientes. En términos de medio plazo, lo importante es que las caídas de este verano encajan a la perfección dentro de lo que sería un throwback de manual al nuevo soporte, ante resistencia, de los anteriores máximos históricos, la zona de los aproximadamente 22,30 euros. En condiciones normales, lo lógico sería que el título se reestructurara de nuevo al alza en busca de los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 27 euros. A pesar de la incertidumbre que viven todas las compañías con sede social en Cataluña, lo cierto es que este título no se está viendo afectado, como era de prever por su tipo de negocio y diversificación en el mismo, lo más mínimo.